En CNC Noticias Buga presentamos un resumen de hechos judiciales ocurridos en diferentes sitios de la región. Un juez penal municipal con función del control de garantías de Cali aseguró a los tres presuntos integrantes de la banda delincuencial Revolución dedicada al hurto de camionetas Kia, Ford y High Loose, las cuales eran sacadas con grúas de diferentes parqueaderos de la ciudad mediante engaños y documentación falsa. Los capturados fueron identificados como Ángelo Betancourt Quintero, alias El Mello, John Mario García Perdomo, alias La Momia, y Carlos Fernando Espidia, alias Pique. La Fiscalía les imputó cargo a los tres hombres como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado y agravado y receptación. La Fiscalía formuló cargos por los delitos de concierto para alinquir, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones a Aniel Felipe Lenis García, alias El Huevo, Hamilton Steven Angulo Serna, alias Buchaca, Jesús Alberto Troches Palacios, alias Pacho, quienes al parecer serían presuntos integrantes de la estructura delictiva Los de las Gradas, en Santander de Quilichao. En Tuluá, un informado de la policía con ayuda de la comunidad atendieron el caso de una iguana que se encontraba en el techo de una casa en el barrio internacional. Después de varios minutos, la iguana fue recuperada y puesta a salvo. William Gustavo Loaiza, CNS Noticias Buga.